Los huecos, una carpeta inestable y zonas de riesgo están quedando atrás en el Cerro de la Muerte. Las obras en la Ruta 2 avanzan, además de otros trabajos en puntos delicados que dieron problemas tiempo atrás. Teníamos un compromiso importante en la Ruta Nacional Nº 2, toda la parte del cerro. Hemos venido trabajando y ya hemos colocado más o menos en 50 kilómetros en este tiempo sobre capas en la superficie de ruedo de todo lo que es el cerro. Da gusto transitar ahí por esa carretera. Estamos haciendo tres, cuatro obras importantes de estabilización de taludes que las estamos haciendo utilizando tecnologías. Zonas como la Cangreja ya lucen habilitadas en los dos carriles y se trabaja en otros puntos para estabilizar y evitar que den problemas en una de las rutas más importantes en el país. Que nos van a ayudar a que no se vuelvan a presentar fallas frecuentemente en algunos de los sitios de más frecuencia. En el kilómetro, en lo que llamamos la Cangreja viniendo, creo que ahí ustedes ya, ahora ya uno no puede ver, pero fue una obra significativa. Significativa, ahorita estamos en un sitio en el kilómetro 106 por ubicación, ahí estamos haciendo también en una de las ampliaciones de carriles de ascenso, ahí estamos construyendo un muro, un muro con tensión para garantizar que no sea simplemente rellenar y que tengamos problemas en el corto plazo. Estamos trabajando también en sanear algunos puntos pequeños que ya nos quedan de la ruta y vamos a colocar una sobrecapa en la carretera. Además de estas obras en la carretera Interamericana Sur, el director ejecutivo de Conavi supervisa de cerca otros trabajos que se realizan en Pérez Celedón, como parte de un compromiso gubernamental en la mejora de rutas a lo interno del cantón. También teníamos algunas rutas que nos habíamos, el señor presidente y el señor ministro se comprometieron para esto, para esto la ruta 334 y la ruta 329, habíamos hablado de colocar perfilados, ya esas obras ya se iniciaron y quiero simplemente ver cómo van y tenemos dos obras más que estamos próximos a empezar, estamos licitando, ya licitamos y adjudicamos una obra en la ruta 326, esa ruta la vamos a firmar el contrato en las próximas semanas para que ya puedan empezar. 326 es una ruta que está en la zona ya cercana a Buenos Aires. Uno de los proyectos más importantes que sigue de cerca Rodríguez es el nuevo puente en General Viejo, una obra que ya la semana anterior fue refrendada por la Contraloría General de la República.